JINGLE BELL, JINGLE BELL, JINGLE BELL ROCK JINGLE BELL SWING AND JINGLE BELL SWING SNOWING AND BLOWING A BUSHELS IS FUN NOW THE JINGLE HOP AS WE CAN JINGLE BELL, JINGLE BELL, JINGLE BELL Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video Hoy es vlog más número 20 Hoy es diciembre 20 Hoy es el cumpleaños de mi hermano mayor Mi hermano Francisco Y lo voy a felicitar Hermano, te quiero mucho Feliz cumpleaños Este Espero que Todos tus deseos Se te hagan realidad Y que cumplas muchos, muchos, muchos Años más, ya estás viejito Y hace dos años Estuve allá, pero pues No siempre se puede Y Ojalá que te la hayas pasado bien Ayer se festejó su cumpleaños Pero hoy es el mero día Y este Espero te la hayas pasado bien Y hoy te la pases bien Ya le mandé un mensaje Así que Carnal, te quiero mucho Jojo Y cuídate mucho En el trabajo O donde quiera Con todo lo que está pasando Este Y si Que cumples muchos años más Te quiero mucho Y ya el jueves Pues es Es noche buena Y gracias a Dios Estamos bien Este Hace rato me Me dieron una mala noticia Es lo único Estoy contenta por esto Por mi esposo Pues que está bien Pero hace rato me dio Una mala noticia Y espero en Dios Y hoy voy a rezar Todo el día Y toda la noche Hasta que Esta persona Que quiero mucho Salga Salga bien De algo Que le pasó No puedo decir Porque pues no me corresponde No No puedo decir Yo lo que publico Es cosas de aquí Pero Si Este Estoy preocupada Y Y ojalá Salga No salga bien Esto Que está pasando En la familia Y Primero Dios Así será Y vamos a salir De esta Así que A echarle ganas Y este Y Lo único Que le digo Es que Le eche ganas Y Primero Dios Vamos a salir De esto Este Te quiero mucho Y yo sé Que vamos a salir De esta Como siempre Hemos salido Adelante Así que A echarle ganas Y Si Este Dejando esto A un lado Le estoy envolviendo Las cosas Para su Estaquina Ese es el De él Y le estoy Envolviendo Las cositas Este Me faltan Poquitas Que les iba a decir Este Hoy no Iba a grabar En la mañana Iba a empezar A grabar Desde temprano Pero Miren Traigo Un negrito Aquí Pero ya no Ya no grabé Este Doña Gloria Se fue a la tienda Con las niñas Con las cuatas Y ya vienen Pasaron a comprar Pasaron a comprar Para traer De comer Yo creo Ya van a llegar Ya tengo hambre Los niños ya tienen hambre Ya voy a acabar Ya no me falta Unas cositas De aquí Y ya acabé Compré este papel En la 99 Se me hizo bonito Miren Es de Tiene el Tiene arbolitos Está bonito Nomás que Cuando lo abres Huele como a 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 papel viejo Y está bien transparente Miren Ya puesto pues no se ve Si ven Ya puesto no se ve Pero si huele Ya se va a acabar Y traía mucho Traía bastante Ya se nos va a acabar Este es el único Unisex Que tenemos De Que se puede usar Para hombre y mujer Y ya nomás Tenemos dos Dos creo Tres de niña Tenemos el de Peppa Pig Y uno de Bolitas Y otro de De corazones Entonces a ver si no Ocupamos más Voy a guardar este Para un soter Que ocupo Y Pues ni modo Si no alcanza Voy a ocupar de Peppa ¡Papá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este. Miren, el mío estaba vacío y ahora está lleno El de Leila Está bien chido Es el de Aiden, ya no le cabe más Es el de Cindy El de Daisy Y el de Darcy Está bien lleno El de Luis ¿Dónde está Mike? ¿Dónde está Mike? ¿Dónde está Mike? Ahí está, Aida Sí, llegó Santa Claus Leyla, tu pantalón está todo doblado Leyla, vente, no te salgas, te va a hacer daño Vente Mami, me estaba mirando Tira esto a la basura, por favor Me estaba mirando Por favor, no te salgas, no te salgas ¿Puedes irte ahora? te dije! por qué te pones mi mamá en la pauta? mañana Daisy Daisy algo se cayó de la mesa ya se fue hoy se va riendo ando editando el vlog del viernes y Cindy como siempre siempre en todos los videos sale comiendo el otro día eran tostilocos tú lo obligaste a comer ya se fue ando editando el vlog del viernes ¿qué hora es? son las nueve tres y hoy es veinte de diciembre ahí la llevo ahí la llevo ahí la llevo esa vez son las y ya 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 Gracias.